buenos días buenas tardes buenas noches se habla el check corley transmitiendo en directo a través de su plataforma del facebook un nuevo vídeo hoy estamos transmitiendo más temprano como lo dije en las en mis páginas que vamos a hacerlo más temprano el vídeo motivos personales que hoy juega ojega mi hijo tiene el partido a las 7 y me va a desocupar tarde por eso hice un esfuerzo de hacer el vídeo más temprano para qué para que no no perderlo un viernes de grabación vale perfecto ya saben en que suscribirse al canal el check corley en youtube busquenlo como crudo el ceballo en instagram en el facebook fanpage ya saben que lo que se suscriben a youtube el check corley siempre andando haciendo pequeñas detalles hoy vamos a preparar mi gente vamos a hacer unos canelones mixto hoy vamos a preparar unos canelones mixto vamos a hacerlo de pollo esta vez ya no vamos a ser típico carne picada hoy vamos a hacer pollo dos pechugas de pollo que tenemos aquí ya previamente cocinada para servir más rápido la señora marta magalli caliceo de los caliceos de balsa pampa gracias por compartir como les digo vamos a hacer unos canelones de pollo le vamos a poner ese toquecito de bacon ya sabe que me gusta el toque de bacon ahumado de tocino como le llaman ustedes en cualquier parte de donde vivan si no puedes comerlo lo quita ya está lo haces de pollo puedes hacer canelones de pescado de atún de carne de verdura vegetarianos hoy vamos a prepararlo estamos compartiendo para que la gente se conecte habrá gente que no sabe no habrá visto la propaganda que sabe si va a ser el vídeo de las 5 de la tarde hora española 11 de la mañana ahora en ecuador ayer estábamos transmitiendo los partidos de ecuador así vamos a transmitir los partidos de ecuador próximos partidos transmitiremos también por el canal en la plataforma del chico le estoy haciendo deportivo últimamente el chico le ya saben mi gente piel y mosca estamos aquí activados vamos a hacer hoy vamos a hacer unos canelones tenemos un agua hirviendo para meter la pasta que por cierto apáguenla por favor que no hace falta estaba calentando ya saben saluditos para toda esa gente en el canto de San Morondón la parroquia de Tarifa recién de boca de caña pista de minaflores a todos los cumpleañeros saluditos también para para la parroquia de Tarifa ya saben el chico le 100% tarifeño bueno vamos ahí estamos te voy a decir los ingredientes de hoy Miriam Jiménez saluditos y bendiciones para todas sus familias igualmente señora Miriam Jiménez Paula Moncada Daniel Vera Cristian Cruzati, Miriam Jiménez Cristian Cruzati, saluditos para todos yo dice Bayer yo dice Bayer Paola Moncada, saluditos hoy vamos a preparar unos canelones todos los ingredientes que vamos a utilizar hoy aceite de oliva harina común orégano la zanahoria perdona pimienta zanahoria orégano cebolla pastas de ajo pastas para hacer lasañas vamos a usar esta de aquí para hacer los canelones la zanahoria el queso el pollo que ya está cocinadito porque si no me quemo las manos vino blanco vino blanco perejil mantequilla tomate frito sal y el bacon son los ingredientes que vamos a utilizar hoy Cristian Cruz saludos colega un abrazo y está compartido gracias a Cristian Cruz a ti a ver vamos a tener un agua hervida solamente el agua es hervida vale para coger y meter nuestras la quinta de pasta de lasaña vamos a meterla y unos minutos a deshidratarse ya no está el corte que hay profesor se ha adelantado hoy hoy estamos adelantados porque hoy juega mi hijo y tengo que llevarlo a los partidos y hacerle barra al portero hoy juega el portero y tengo que ir no puedo perder un partido de mi hijo Belén Chihuahua Cabrera buenos días Corly Secha como está saludito saludito señora Belén bendiciones saludito Meri Zabala Meri Zabala saludito ahí estamos hemos puesto a deshidratar en agua tibia en este caso calientita vale vea nuestras pastas para hacer los canelones perfecto Karina Chávez León Natali león Natali vamos a hacer el el relleno y la misma vez vamos a hacer una bechamel el relleno y al mismo momento vamos a hacer la bechamel vamos a hacerlo todos juntos ahora vamos a ir como el avión volando Margarita Chávez hola Karina Chávez Dios te bendiga saludo saludito Karina Margarita Chávez bendiciones gracias por compartir gracias por conectarse al directo ya sabes que comparte vamos a echar un chorro de aceite de oliva o de girasol o de de la palma león Natali saludito bueno aquí tenemos aceite de oliva que le hemos colocado vamos a echar aceite de oliva también acá para la bechamel vamos a empezar echando la cebolla la zanahoria la zanahoria Leslie Solán Solínez buenos días si tengas un hermoso día junto a su familia llena de muchas bendiciones gracias Leslie bendiciones por usted también hemos colocado la mantequilla para hacer el bechamel aquí la mezcla para hacer la salsa para hacer el relleno a los canelones vale así tenemos ya la mantequilla saluditos familia saluditos aquí vamos la mantequilla vamos a bajarle la temperatura que se poche bien ojalá y se aparezca Burray el arquero del mejor equipo del ecuador un saludito para ti jodata cortesia dice ojalá y se parezca a Burray dice el arquero del mejor equipo del ecuador que es de Barcelona que es que le pasa a mandarinos está bastante violeta que Burray es barcelonista vamos a colocar aquí la harina vean para la bechamel que vamos a preparar es esta blanca tenemos bajo la temperatura que se sufre la cebolla y la zanahoria aquí está la harina una vez que se cocine bien perfecto Gabriel Martillo hola vamos a colocar aquí un poquito de sal un poquito de pimienta un poquito de oregano esta es para la para los canelotas para los canelotas le chamey ah vale perfecto ya había el martillo ya colocando un poco de leche mi gente no hace falta que la leche sea caliente en este caso como ven ya está pilimosca eso leche contigo toda esta gente que está conciencia hay que compartirlos que el chip compartiendo perfecto ya sabe que la bechamel no tiene que quedarse muy pasto muy no tiene que aportarse mucho claro luego va al horno vamos a ver como va dentro Cuidado por aquí, vengan como están, se ven, se están deshidratando ellas ahí, poderosas. Meilin Hermen, Vilar Ordóñez, saludito, saludito, vengan, vean, este chorrito de leche más, porque ya saben de enfriarse, se cuaja, vale, vamos a esperar aquí. Ya había el martillo, ¿qué hay por hoy? Ahorita vamos haciendo unos canelones mixtos, aquí estamos con el pollo desmechándolos, enfóquela aquí un momento. Dianita BDP. Perfecto, el pollo, estamos desmechándolo rapidito aquí, ya lo había cocinado antes. Para hacer unos canelones de pollo, digo mixtos porque le vamos a poner un toque de bacon, para que volte ese toquecito ahumado al bacon, el tocino. Cráiter Magdalena. Cráiter Magdalena. Cráiter Magdalena. Por acá vámonos. ¿De Rumanía? No. ¿De dónde? Sí. Sí, de Rumanía. Hola Cráiter Magdalena. Aquí estamos, vean. Perfecto, ya estoy hirviendo otra vez, el último poquito de leche. Perfecto. Jan Marrot, ya compartí mis panas. Positivo, positivo. Martillo, alias el ronco. Ahí estamos con el trobexamel. Aquí vamos a colocarle un poquito más de aceite, verdura. De liavera. Saluditos ya de liavera. Hola. Vamos a colocar el bacon. Luego, Corley, resalmite el partido. Luego, vamos para el partido. Luego, vamos para el partido. Aquí estamos con el bacon que hemos colocado. Vamos a subir la temperatura. Unos canelones, violentos. Unos canelones, violentos. Marlene Hernández Medina, un saludo desde Madrid. Saluditos, saluditos. Cráiter, te dice felicidades, Corley. Gracias. Bueno, vamos a ponerla aquí. Vamos a apagarla. Aquí está. Fácil, rápida y sencilla. Estamos ahí con él. De mi campo verde. De mi campo verde. De mi campo verde. Saludos de Tarifa. ¿De dónde? Es de Tarifa. Saludos de mi campo verde, de Tarifa. Gabriel Martillo. Saludos desde Genova, Italia. Sí, no, Italia. Pronto, dígale. Blanca de Lozano, Mamabere, Gómez, Glenda Chávez. Señora Glenda Chávez, Mamabere de Lozano. ¿Qué dices? Blanca de Lozano. Me dices Líbano. Mamabere Gómez. Vamos a colocar el vino, el vino blanco aquí. Perfecto. Blanca de Lozano. A ver, Dios. Blanca de Lozano, Dios le bendiga. Ven. Vamos aquí de mecharle el pollo. Por no tenerlo desmechado más rápido, pero bueno. Tiene que enseñar la pechuga. Ya está cocinada. Que tengo concentrado al tigre en el cuarto y esperando el momento. Ahí estamos, recto. Un poquito de perejil. Que vaya soltando los sabores. Un poquito de perejil. Tomatecito. Vamos a sacar la pasta. Una pasta. La pasta. Vamos a sacar la pasta. Esto lo tenemos listo. Isidro Gregorio Acosta Vargas. Saludito para Isidro. Saludito Isidro. Saludito Isidro. Saludito. Presente. Las barras de cocina. Hasta acá. Saludito para los señores Sal el pollito vamos a ver cómo estamos el pollito papá hola te dice saran y saran y marrón ya me dio hambre sal o no porque tenemos que identificar si le falta sal o no le falta sal Lourdes Matamoros saludos Dianita BDP hola saludito saludito la señora licenciada Lourdes Matamoros aquí estamos vean los poderosos se rellena ponemos los pantalones vamos con la cuchara para ver como esta ya saben que el pollito esta cocinado este es violento Isidro Gregorio se ve guapetado en este plato guapelon ya saben yo le pongo el toque de bacon es porque vota un sabor ahumadito es poderoso haganlo y verá haganlo y verá aquí tenemos la bechamel aquí estamos a verlo vamos a ratificar ya seco el tomatito se cobre la se cobre la se cobre la Lourdes Matamoros lo esperamos para carnaval amigo a donde? licenciada carnaval es muy pronto para mi carnaval es muy pronto licenciada la que vive frente de mi tía la mamá del que se caiba el techo ah vale el Jordi el hombre araña Jordi no era Jordi se llamaba Jordi se llamaba ah pues ustedes le dicen yo le digo otra chapa pero no se lo voy a decir en público vamos a probarla vamos a probarla no hace falta sal esta perfecto vamos a apagarlo esto ahi esta miren vean como tiene que quedarte el relleno para los candeloñas vamos a que se enfríe un momento un momentito ya tenemos color precaliente a 180 grados aquí tenemos una bandeja de aluminio vamos a colocar un poquito de tomate frito ahi un poquito de tomate frito y un chorrito de bechamel ahi ahi ah 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 perfecto ahí lo tenemos ah ah vamos a buscar un plato así como este vamos a hacer nuestros canelones ponemos la hojita de la pasta de la lasaña allá vienen ya los canelones hechos en tubo la masa en tubo así mismo tiene que a eso casi ni se deshidrata ni nada por el estilo miren, hacemos este paso ponemos el relleno a la cantidad que te vaya bien más o menos ahí y lo vamos a ir envolviendo ahora te lo explico, pongo la jugada va envolviendo el canelón así vale aquí tenemos uno y lo vas colocando con la terminación para abajo ahí para que no se te abra vale solo para que no se abra María José Aguilera Miranda, saludos vecinitos saluditos María José, bendiciones saludos a su mamá ahí coge bacon y pollo ahí lo vas montando eso te queda pero canelones caseros le vas dando la vueltita así, si ves aquí y aquí la última vuelta ya te pones pila y mosca y lo dejas abajo y vea así sucesivamente con todo ya tenemos el horno ya como te digo ya está a 180 grados no me pongo allá porque me quema el horno no es porque la tripa la y ahí se te sale el pollito por un lado Karen Sánchez, Javier Francisco Rubio saluditos, saluditos Karen Sánchez, Francisco Rubio saluditos, denme las manos un poco seguimos, seguimos le damos tres tres camelones son por bases o una sola plancha como? no es una sola plancha no es como la lasaña es como la lasaña Jorge Franco Sánchez saluditos para mi panita Jorge Franco y para su sobrino soy un seguidor mío su sobrino saluditos, saluditos mi panita tus amigos hoy los saludos que delicia muchas bendiciones Leslie Feralta Confort saluditos para Leslie Confort el otro apellido se me quedó el otro apellido se me quedó el otro apellido se me quedó Peralta conforme Leslie Peralta saluditos tú le cambias los apellidos me voy escuchando me voy escuchando y ya ahí perfecto llevamos cinco mi gente Diana Silva hola buenos días Corricecha Dios los bendiga se ve rico Mariana Carrión saluditos Mariana Carrión Mariana Carrión Mariana Carrión aquí teníamos no tengo mis gafas ahí están los canelones al estilo de Chez Corley y su troro vamos con otro ya sabes si no puedes comer cerdo con el bacon quítaselo solo de pollo puede hacerlo de verdura si eres vegetariano de pollo de atún de marisco de marisco de marisco de marisco de marisco de marisco Clenda Chávez Moncada saludos Chez Corley no se olvide lo mío para el martes 100% total y fe ya me olvide señora Glenda la plena que tengo mente de pollo tantas cosas que pasan por mi cabeza imagínese piojos 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 seguimos seguimos cuantos no irán a salir yo creo que cuatro más y sale llenamos la bandeja la receta la receta ah no si eso se llama acuerdo es una bromita está de cumpleaños está de cumpleaños está de cumpleaños la señora de venda deshidratar bien deshidratar bien la pastita esta de la lasaña y si lo haces más más tranquilo más más como te digo no así como yo que estoy deprisa con el pollo más frío el relleno más frío todo vas más despacio claro yo voy ahorita voy como como el portero dijo el profesor vas como Rayo Macué claro porque tengo que ver al tigre hay que apoyar al tigre un tigre tigre me digo a los niños no sé por qué un tigre no tiene nada hay que apoyar los chamacos ahí tenemos listo ya aquí están los canelones como estás viendo ahora vamos a separarlo un poquito no tanto ahí miren han salido 12 perfecto ahora vamos a echarle el toque de bechamel por encima así miren como está líquida perfecto y al horno mi gente ya sabe que valor no esto va al horno vean poderoso sin horno no se puede hacer ¿no? como lo puede hacer un sartén que no se te pegue una tapita miguel martínez de acción saludito miguel miguel martínez vale ahí lo tenemos miramos el queso este sí es un queso mozarella así ahí le puedo echar la cantidad de queso que tú quieras si eres quesero pones harto queso no es porque tenga más queso se hace más bueno bueno sí no es la faña de queso claro llegue a guerra un toquecito de orégano que el orégano va es primo hermano del queso se lleva bien perfecto vean vamos a colocarle todo lo que queda limpiamos los bordes porque si no se van a a quemar a quemar vean ahí está vamos a meterlo al horno mi gente se quema no vale enfóquenlo ahí antes que se vaya para el horno ahí está listo las canelones cuántos minutos vamos al horno vamos a ponerlo 180 grados 15 minutos vamos a darlo listo déjame ir recogiendo un poco vale diga diga los saludos ustedes están conectados saluditos de ella guerra saluditos de ella guerra de los guerra de el recinto boca de caña delia vera riquísimo riquísimo saluditos de la señora delia vera en cantón San Borondón de los veras de allá de de la falda del cerro yo que me invento vivi franco riquísimo ahora vamos a ponerlo estos 15 minutos al horno y esos canelones salen pero hecho una maravilla estamos limpiando un poco porque vamos a volar en rayo como afuín miriam jimene miriam jimene riquísimo gracias señora miriam jimene diana bdp delicioso ya saben háganlo en su casa y verá es muy fácil como lo estás viendo es muy fácil pocos ingredientes y muy fácil de elaborar un relleno el bacon no hay problema no lo hace con bacon solamente con el bollito tu buen no puede hacer bollito tu tomate tu zanahoria Pedro Zavala García saluditos para mi bonita Pedro Zavala vamos a enfocar para que se vean el rostro del chef Corley Vivi Franco lo haré si tiene que hacerlo cuando venga se ponga pero poderoso Pedro Zavala saludos Corley bendiciones saluditos mi pan a Pedro Zavala saluditos ¿qué? en el horno tenemos que esperar ¿lasaña? parecido a las lasañas son canelones blanca de losanos lo haré el 3 de febrero para mi cumpleaños ahí está la receta de cumpleaños la señora blanca de losanos tenemos canelones de pollo listo hágale ahí con el tocino ahumadito y queda poderosa el relleno el relleno que te quedó corti corti aquí tenemos la cocina el portero ahí está el portero hola la estrella de la casa el terestegue Hansel saludos los fans saludos hola está desesperado que ya hay que llevar al partido yo quiero comer ah quieres comer todavía no puedes comer porque después del partido no tienes que comer si porque si no se ve la tripa que hiciste que me paraste deja 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 ya que ya nos vamos ahora cuando salga te llamo planta de lozano de seguro lo haré bueno mi gente voy a saludar a la gente que me quiere ver ya saben mi gente hoy estamos preparando unos canelones mixtos Delia Vera dice ya los hice me quedaron buenos para el paladar de los comensales ajá chala cucaracha señora Delia muy bien me cortó la vida bueno ya saben mi gente hoy estamos preparando unos canelones mixtos al estilo del chef Corley y su tururú le faltó el tururú señora Delia ya hay que echarle el tururú hagan muy fácil rápido esta receta estoy viendo la hora estoy viendo la hora y no se olvide de suscribirse al canal de Chez Corley júscalo como Club El Ceballo en Youtube suscríbete dale like sigue el apoyo de Chez Corley también en Facebook Instagram en su fanpage estamos activados por todos y un saludo a toda esa gente que cumple año hoy que cumplió ayer saludo también para el papá de la señora María Torres sí creo que María Torres el mensaje llegó tarde no le pude enviar a su papá que cumplió dos años yo me invito el nombre y para toda esa gente que cumple año ya saben mi gente acá en Puyacheco es 100% tarifreño ok 100% tarifreño y nada más vamos a esperar a ver cómo están esos canelones vamos a poner un platito para aplastarlos y presentarles el platado de una vez ¿vale? gracias a todos y bendiciones mire este relleno mire lo que quedó bueno lo que quedó del relleno lo que quedó del relleno mi gente ya saben estamos esperando dos más para vamos a ver cómo van esos canelones saludos saludos ayer tuvimos como como vieron mucho estuvimos viendo el partido de Ecuador también lo hemos transmitido enfóquenle ahí por favor miren miren cómo está quedando esos canelones poderosos ocho minutos faltan ocho minutos ocho minutos y acaba el partido faltando cinco y un penalti y expulsión faltando cinco hay penalti y expulsión ¿qué más le podemos decir a la people life? Marina Marichil López Ferrer ¿no? sí López de los López de allá de Zapobla no Marina no es de Zapobla Marina es de Marina es de Granada Granaina es Granaina ya lo hiciste es Granaina Marina saludito para la señora Marina un saludo para la señora Lina Chávez que acaba de llegar improvisando ya lo hiciste presente Granada viste sí estamos aquí estamos esperando mi gente que ya trae los canelones en el horno ya faltan seis minutos ya saben unos canelones al estilo de Che con los unos canelones mixtos de pollo con bacon hemos sofrito la cebolla con la zanahoria y el ajo un boom hemos sofrito fuego lento hemos puesto deshidratar la pasta para la lasaña que con eso lo hemos elaborado y hemos hecho una bechamel una salsa blanca muy rápido veloz con un poco de mantequilla leche harina un toque de orégano sal y pimienta vale y nos ha quedado de perla ahí tenemos los canelones yo mismo en breves momentos están esos canelones poderosos Egma dice mmm la hermana de 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 está viendo saludos hola 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 aquí tenemos el platito le hemos hecho un pequeño tururú de tomate con aguacate saludito para harling vera allá en los estados unidos el doctor para la señora maría josé torres ya saben y a su papá que cumplió el año creo el domingo que fue saludito no llegó tarde el mensaje privado saludando el doctor de los eeuu pila doctor con sus canelones de pollo con bacon enfoque leyeron el poco de relleno que ya sabe doctor saludos para la familia vela ya estamos con los canelones que va a salir que me quema cinco minutos cuatro minutos y está afuera mi gente ya está impaciente el portero tiene que estar a las seis en el campo de fútbol si el partido de las siete la transmisión siete y un minuto y si finaliza a las ocho cari ríos cari ríos y maría josé torres muchas gracias torres saludito ya sabe disculpe que nos llegó tarde ese mensaje ya había terminado el vídeo en directo ahí está saludito para su papá que cumpleaños cari ríos saludito también bendiciones a ver no vamos a ver cómo están sus canelones uy papá enfoque le enfoque le enfoque tiene que salir fuego mira vamos a agarrarlo un poquito miro miro si estamos de la vuelta al pavo que pavo ya está ya no está no porque si ya está dorado y que pasa que está dorado para mí ya está no ya mismo que tiene que estar más dorado no más dorado sino el tiempo de cocción de la pasta para mí ah no vale harlin vera mañana me voy del tallarín de varisco lo voy a hacer en plena nevada qué lindo harlin vera mi doctor más poderoso ese tallarín doctor está en nueva jor hermano mayor del de cari marina dice que ella quiere qué cosa lasaña canelón canelones canelones hay bandejita canelones tres minutos en tres minutos maria josé torres no importa che cuando los saludos soy sincero son los mejores muchas gracias y si está anotado y nada me acordé me acordé rocio tagles porque solo esto para rocio tagles porque es mi panita les la gata saludos saludos vamos vamos tres minutos 3 ya está en 3 minutos 4 segundos son 180 180 180 179 173 saludos cortos bendiciones rocio tagles saludos corto saludo yo leo como está 2 minutos está como la lotería 120 si no está como la lotería 2 no lo abras pues ya si no le ponemos dos más 2 ángel miranda saluditos para mi pana el chino miren jiménez miren jiménez saluditos señores miren jiménez a todos esos jiménez me encantó a San Morandón dos minutos sacamos banderones ya aparece radio cristal con fin de año jajaja morren morren quien morran radio cristal informa la hora muy bien ya está un minuto vamos a apagar el horno saludos mis gordos señores de la hola ángel el chino el chino bacalao chino bacalao 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 vamos a sacarlo lo vamos sacando mirenlo ahí harlen dice bendiciones familia lo veo más tarde estoy en mi trabajo muy bien señor harlen vean ahí están los canelones mi gente como están viendo si lo ven sal es poderoso vamos a emplatarlo vale miren aquí está la abertura de uno ah pues solo va a hacer la separación claro pues ven que son muy inteligentes no ahí está vean 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 miren urbano urbano Castro saludos ya compartí sí dice María José saluditos urbano Castro vean ups aquí está poderoso cuidado a ver yo le voy a ponerlo para acá ¿vale? vean vamos a meter la cucharita el queso vamos a meter la cucharita la cucharita el queso un queso un queso para acá jose david romero franco jose david romero franco tenemos los canelones miriam jiménez se ve riquísimo diana silva ya compartí que delito bueno ahí estamos poderosos esos canelones con esta albahaca encima uy salbahaca vivido bueno aquí estamos ya vamos mira aquí está la bandeja de canelones vean vean ahí está la bandeja de canelones vean miren mi gente aquí están los canelones del chef Corley un saludito para mi panita Stalin Olvera Muñoz diana silva saludito saludito mi panita Stalin dice saludos estimado chef Corley muchas bendiciones igualmente miren mi gente ahí están los canelones del chef Corley esta noche mis hijos se van a poner las botas después del partido mira como se ve el relleno por dentro se ve monstruoso poderoso papá es muy fácil de elaborar estos canelones ya saben caseros mirenlos ahí perfecto divino saludos para señora diana pobeda bendiciones como ven ya está listo mi plato de hoy vamos a despedirnos porque tenemos que salir tenemos que irnos con el niño a jugar a ver el partido que tiene que jugar Narcisa de Jesucatuto Murillo bendiciones señora gracias ya saben que compartí el vídeo compartí el vídeo compartí el vídeo miren 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 vale perfecto divino vale muy bueno esos canelones vamos a despedirnos ahora te sigo enfocando acá atrás mira aquí está la bandeja de los canelones hemos sacado tres vea divino de la muerte coja la cámara por favor nos vamos a despedir lo vamos a despedir a ver ahí bueno aquí estamos señora que te da el plato de hoy hay que no se me vean las manos mi plato de mis canelones mixto con pechuga de pollo y bacon al estilo de chescorlic y sutururú fácil, rápido y sencillo como siempre lo he dicho muy rico sale de la misma rutina con una pechuga de pollo puedes hacerlo tranquilamente si no tienes pechuga, carne picada veanlo poderoso, poderoso ahí lo comes con arroz, con ensalada con lo que tú lo quieres comer no hay problema con eso vean espero que lo elabores en tu casa lo hagas muy fácil vale gracias a todos por compartir seguirme ya saben tengo que marcharme a ver el crack que tengo bendiciones a todos si les quiere y nos vemos en un nuevo vídeo si ustedes quieren llamarte chau 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 bye